Mientras te ofrenda, diga mi amigo, también mi corazón te puedo ofrendar Saca tu mejor ofrenda, y demuestra conmigo, que amas a tu hermano Como dices que ama, a tu hermano, te odio, te puedes ofrendar Con esa libra de azúcar, con esa libra de fricol, con esas trompas No sé que ponen su corazón, pero ponen su corazón, díganlo hermano Mientras tu me quemás, uh, y demuestra conmigo Juntamente lo que has hecho para vivir Alegándome el vestido, vestirte a prueba Alegándome el vestido Me salvó Me salvó Me salvó Alegándome el vestido Alegándome el vestido Promete estar conmigo hasta el fin ¡Suspección! El consuelo que este estrecho me quita todo el agua Grandes cosas y historias para mí Cierro Amando Turcio Hace veintiún años tu amigo te ha apoyado en tu ministerio Hermana Magna Roda Teneoros y un vecino de Patacú Hermanos siervos y siervas Nuestro amigo Jesús ¡Oye, mi hermanita, mi hermano! ¿Por qué haces tan triste? ¿Y tu amigo te dice? Yo estoy a tu lado Tú eres quien te quiere cerrar Jesús Jesús ¡Más me falta jamás que tú! Él nunca lo puede Mi hermano ¡Eso es frío! ¡Nos Ya estoy! ¡En los puntos! ¡Nos Ya estamos! ¡Ven por tu El Mar! Vengo a estar para consenar mi vida y si el mundo me perdí si sufro tentación confiando en Cristo puedo resistir el consuelo a mis tristezas me invito a todos que eran las cosas Cristo he hecho para vivir que eran las cosas Cristo he hecho para mí cuantos han visto la mano de papá del mundo oye mi hermano tu amigo Jesús te dice cuéntame tu problema si quieres que te levantes tu problema si tu quieres que te saque donde estas ay Dios te puedo sacar con mi poder y mi alcanza ¡Adiós! 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 ¡Adiós!